Y esto es la escuela del favor, los reyes son los rejeros Y esto es tuyo, Brian Espinosa y los peligrosos de la cumbia Y desde Calpan, México, Diana Reyes, óyelo En brujo de cumbia, va a bailar los negros En brujo de cumbia, va a bailar los blancos En brujo de cumbia, va a bailar los pobres En brujo de cumbia, va a bailar los ricos ¡Oye, ese tambor! ¡Yota, nevera! ¡Los reyes son los rejeros! ¡Whip, whip, whip on! En brujo de cumbia, va a bailar los negros En brujo de cumbia, va a bailar los blancos En brujo de cumbia, va a bailar los pobres En brujo de cumbia, va a bailar los ricos Los reyes son los rejeros ¡La audición perfecta! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!